El cuadro del Flamengo de Brasil para sus figuras desde todos los tiempos. Estamos viendo cómo llega la Torcía, entonces ya preparándose para lo que es el segundo tiempo de estos 120 de victoria acá en el cuadro del Flamengo. Todo dispuesto, todo lindo, todo hermoso, donde los palacios del fuego, donde el amor y la alegría se viven en el sector del Maracaná de Brasil. La Torcía que llega hasta ahora, celebrando 120 años de victoria, todo es cancha. Llega el fútbol amateur hoy, aquí en Río de Janeiro, usa la Torcía más grande del mundo.